Continuemos con las cajas. A ver, he mirado los logros de Steam desde la semana pasada a hoy. Creo que faltan dos habitaciones o tres. Entonces vamos a hacer esto hoy más temprano que otras veces a lo mejor. En lugar de terminar con esto vamos a hacerlo hoy a medio de live stream y a ver si lo terminamos. Porque creo que de este juego quedan dos habitaciones o cajas o tres. Y empezamos en un barco y ahora estamos en un bote. Interactúa con todas las cosas. Eso es un número, ¿no? Eso es un 2. Visión sexual. Nada. Vale, empezamos bien. No sé qué hacer. No puedo darle a la orilla y ya está, ¿no? O sea, esto es una polea. Esto habrá que darle para que nos acerque a la costa. A la torre tenebrosa misteriosa de ahí. Pero hay algo que coger en alguna parte y no lo encuentro. Anda, Cthulhu. Guay. Ven para acá. Manivela. Ahora es cuando. Tiro, 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 tiro. Eh, tira para adelante. Ajá. Vale. Bien. Maravilloso. Como hay algo que coger ahí atrás, darlo por olvidado. No te avalanche mucho que a lo mejor hay puzles. Mira, esa puerta seguro que tiene dos o tres puzles. ¿En serio? Espera. Oh, wow. Espero que queden entonces otras dos habitaciones más porque creo que quedaban dos o tres. Espero que queden dos. Buena habitación. Eso es un capítulo de verdad y eso es trampa. Pero vale, no. Ahora habrá como cien mil cosas que resolver. No os preocupéis. Miedo me da. Esta puede ser la última o la penúltima. Oh, Dios. No. ¿Por qué no están estas cosas de atrezo? Oye, esto es la cámara del capítulo anterior. No puedo poner la visión misteriosa por si os lo preguntáis. Pero aquí hay un uno y un dos invertidos. Pero está invertido porque estamos mirando a través de un espejo, creo. ¿Dónde? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es todo esto? Cuéntame tus secretos. Obviamente, a través del visor no puedo interactuar con nada. Pero esto no está mirando a través de... Esto es la cámara de fotos. ¿No es la cámara de fotos? Es parecida a la cámara de fotos. O sea, a lo mejor no lo es. Parece que aquí va un rollo de película. Es un proyector. No es la cámara de fotos. Vamos a darle primero a la caja. Que seguramente fuera lo primero con lo que se supone que tenemos que interactuar. Parece que aquí dentro cabe algo. Vamos a coger postura de pensar. Porque esto va... Porque esto va... Esto va a ir para largo, creo. Esto parece complicado. Esto debería estar aquí. Pero no me deja mover lo que yo vea. Tenemos un candado extraño con posiblemente... Ah, no. Una de esas llaves que se pueden cambiar de forma. No, espérate. Esto es un escarabajo, por cierto. Muy bonito. Creo que hasta que no tengamos la llave, estar aquí elucubrando cuál puede ser la forma va a dar igual. ¿Puedo fijarme en el bicho? Hola, bicho. Esto abrirá el bicho, pero ¿para qué quiero yo un bicho? Ah, esto... Esto pensaba que era una carta, ¿no? ¿Qué es eso? Hola. ¿Puede ser un espejo? ¿O puede ser algo que utilizar la visión, no? No spameéis tampoco muchos emoticonos, pero bueno. Vale. Satanás, cuéntame tus secretos. En alguna de estas me lo contarás. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Cero. Triángulo. Imagino que eso significa que este símbolo es el uno, este símbolo es el dos, este símbolo es el tres, y luego de repente hay un triángulo porque sí, el cero parece un cero, gracias a Dios. Esto servirá para algo en el futuro. Falta una de las clavijas, vale. Un huevo en conexiones eléctricas adentro. Hasta que no encontremos el primera cosa con la que interactuar... No vamos a llegar a nada. Esta palanca está atascada. Esperad un momentito, anda. Este juego, si hago tabulador, se minimiza. Maravilloso. Ya estamos. Tu parecerías una especie de generador o algo así, pero no sé lo que eres. Pero no me deja interactuar así que no es nada. Uno y dos. Esperaba que a lo mejor viéndolo a través del espejo y otro uno arriba. Libro, cuéntame tus segredos. No puedo interactuar con nada de aquí de verdad. Ajá. Vale, algo. Un destornillador. Sujeto beta 4, una rata. Necrosis del sujeto detenida considerablemente mediante aplicación pre-mortem del suero número 5. Se aprecia restauración temporal de los reflejos musculares. Media o estimulación eléctrica en rango 75 a 85 miliamperios. Electrocuta una rata. O no, le han puesto un suero a la rata y detectan corriente eléctrica. Ergo no está muerta del todo. Y bien, ¿puedo cerrar esto? Puedo. ¿Quiero cerrar esto? No lo sé. Porque ahí falta una cosa. Aunque está un poquito en medio. Dos. No es ahí donde le he dado, pero gracias. Oye, estos son tornillos, tío. ¿Por qué me das un destornillador si no quieres que lo use? Eso ha sido un fallo. Eso lo podría desatornillar y forzar aquí a abrir las cosas que no tendría que abrir. Aquí hay un montón de compartimentos. Va a haber un montón de cosas que hacer ahí. Siguiente sitio. Otro visor misterioso. ¿El libro no podía interactuar con él? Creo que esto lo voy a tener que alinear para reflejar la luz. O algo así. Y a lo mejor tengo que reflejar la luz porque esto es la caja del medio y eso es el visor rojo ese misterioso de la caja del medio. Y aquí tenemos una cosa que va a lanzar un rayo láser que va a disparar, va a reflejar la luz ahí hasta... creo que es esa la solución. A un puzzle que no sabemos todavía, pero esto obviamente va a generar luz. A lo mejor si lo uso en visión misteriosa. Tengo que hacer algo más. Esto obviamente está apagado. Sigue el cable. Aquí. ¿Esto no es un este de código morse? ¿O es simplemente un switch? Lo es, pero no quiere... A ver, vamos a ver. Sigue el cable, tú. ¿Por qué no tenemos corriente? ¡Uh! Pececitos. Mira qué lindo Cazulu. ¡Ajá! Ah, esto sí que quieres liberarlo, ¿no? No la otra estantería. Una caja de madera con tres números. Vale, ya empezamos a hacer cosas. Las dos palitos creo que era el uno. Este no tengo la más mínima idea, pero este me suena que es el tres. Así que... Prueba error. Una pila... Maravilloso... Podemos progresar... Espérate que no está funcionando. ¡Oh, he encontrado una batería! No, no. Úsala. Pero esto... No tiene jugo. Tenemos que cargarla. Cargarla. Eso es una mano. Si yo fuera una batería, ¿dónde la cargo? No, eso es para los números misteriosos. Esto es un proyector. O algo así. Esto, tíos, parecería algo. No sé si se ve muy bien, porque está súper oscuro, pero... Parece una especie de dinamo o algo así. Pensarías que a lo mejor... Aquí atrás no hay nada, ¿no? Está demasiado oscuro para que haya algo. Se me ha olvidado mirar aquí. Sujeto alfa 17. Lamprina aurata. Eso ya sí que no sé lo que es. Sujeto no responde a la aplicación post-mortem del solo número 4 combinado con estimulación eléctrica en rango de 10 a 100 miliamperios. Degradación corporal considerable con alto amperaje. Lo has cocinado. Conclusión. Supongo. Coleoptera inadecuada para más estudios. Hemos matado a un bicho. Ah, eso va a ser el escarabajo ese. Por cierto, ¿eso de ahí es algo? Aquí hay un mechero de estos. Y parece... Va a poner ahí las probetas. Esto sigue sin funcionar. Claro, si no tenemos electricidad. ¿Qué haría el zorro? A lo mejor puedo... ¿Esto no está desconectado primero, para empezar? ¿Esto no tendría que llegar al otro polo? No sé. Aquí abajo no hemos mirado. Eh, 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 amigo mío. Ajá. Vale, vale, vale. Máquina misteriosa número 1. Ya le he dado a la palanca, por favor. Sé libre. Uh, de darme carga eléctrica. Sí, pero me parece que aquí falta algo. ¡Ah! ¡Vive! Ahora sí, vale. Máquina 1, descubierto su funcionamiento. Está vivo. Y lo que es más lanzarrayos láser por los ojos. Tírale. Ajá. Vamos a enfocar esto... Lo que yo te diga. Lo que yo te diga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Despertar otra vez a Satanás? Pues míralo. Y ahora el otro espejo... Habrá que hacer que apunte a otro sitio. Pero antes... Lo de la forma de estrella donde estaba, buena pregunta. Nadie lo sabe. Pero hay otro espejo por ahí que tengo que enfocar. Tú estás mirando a un sitio muy aleatorio. No puedo mirar allí. El otro espejo está aquí, pero... Tenemos la llave. Usar llave en cosa de usar llaves. Ahora es un 2. Espérate un momento. Eso del lado... Antes no estaba. Pero esto tampoco estaba. O si estaba, no lo he visto. El tambor de imágenes. Bien, vamos avanzando. Hay una carta adentro también. Me estoy saltando las cosas. Tengo que hacer que vuelva a ser el número 1. Porque tendría que haber desbloqueado esto. Y no lo desbloqueé. Me cago en la Renfe. A no ser que esté por el otro lado. Vale, un momento. Cada cosa a su tiempo. La carta. Estimado profesor de... Monfau... Monfau... Hay una forma de pronunciar este nombre. Monfau... Creo que es Monfauson o algo así. Creo que es francés. La C obviamente no es Monfaucon. Pero me da igual. Monfaucon... Si bien no pongo en duda el altruismo de sus motivos. La salud de su hermana no resulta beneficiada por el confinamiento continuo en su mansión. Le rogo que envíe a la señorita Lucy de regreso al sanatorio tan pronto como sea posible. Cordialmente, doctor Beckett. Si tienes tanto tiempo para escribir tan bonito, es que no tienes mucho trabajo. No eres un buen doctor. Los doctores nunca escriben tan bonito. Vuelveme al uno porque no le he dado al lado. En el otro lado... Ajá. Vale. Así mejor. Bichos... Con espejos. ¿En cuántas cosas tenemos que reflejar este rayo láser? A no ser... No, la visión no me dice nada. Sujeto EH. Extremidad superior derecha. Amputada a la altura de la articulación. Glenohumeral. Necrosis del sujeto detenida con... ¿Completax? Mediante la aplicación premortem del sujeto... Del suero número 5. Seguida la aplicación postmortem del suero número 4. Se aprecia reflejo muscular... Cosas. No sé qué. Estimulación eléctrica. 77 y 3 cuartos miliamperios. Espero que no tengamos que recordar ninguno de estos números. Segundo. Tócale a las cosas de tocar. ¿Otra manivela? No puedo interactuar con los bichos, pero a lo mejor luego tengo que poner los bichos. Falta un insecto. Si la etiqueta corre, tiene que ser un ciervo volante. Creo que debe ser el bicho que está en la caja. Tiene sentido. Manivela. Aquí hay una cosa, pero no sé si cabe una manivela ahí. Nah. Siguiente pista. Proyector. A lo mejor la manivela es para el proyector también. Por cierto, esto también necesita electricidad. Y ya sabemos cómo proporcionarla. Eh, un momento. Oye, espera. Oye, espera. No puedo quitar la pila. Hemos sido engañados. A lo mejor si desenfoco esto, no me dejan. Necesitamos más pilas. ¿Se ha quedado pillado el qué? Ah, mierda. Una manivela. Ah, vale. ¿Dónde podría usar una manivela? Oye, todo esto de aquí no lo hemos resuelto. A lo mejor la manivela va aquí, pero no tiene la forma, ¿o sí? Sí tiene la forma. Tirorito, tirorito, tirorio, 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 eh, 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 vuelve pa' acá. Esto va aquí, tiene que ir ahí. Uh, ¿qué es eso? No, a ver, el bicho, no. ¿Qué es esto? Ah, es un cristal. Que refleja las cosas de reflejar. Es un prisma. Vale, siguiente espejo, ahora sí. Tócate la boina. Al bicho que tenía un espejo. No es un espejo, es una célula fotovoltaica. ¡Otra pila! Dame la pila, me encanta. Y un bicho. Es un rinoceronte grande. Faltan espécimes, pero no puedo, no leo que pone en cada uno. Ese va allí, te lo iba a decir. Pila, pila, pila. Cuidado con los rayos láser. No te cruces. Carga mi pila. Da... Uy. Vaya, por Dios. Nos hemos cargado el fusible. Tenía que ocurrir. Fusible ha quemado. Me desharé de él. ¿Y dónde, pijo, encontramos un fusible nuevo? Tenía que ocurrir algo. Me cago en fusibles. Aún nos falta reflejar aquí una luz. Arriba de la caja no hemos mirado, me parece, pero no me deja el ángulo de cámara ver. ¿En serio que esto no sirve para nada? Tiene toda la pinta. Sujeto L. Viscus cardiacus. Necrosis detenida indefinidamente. Operación manual a 77. Y tres cuartos de miliamperios. Creo que es exactamente el mismo número que antes. Creo que estamos progresando. De hecho, experimento número 13. No me he fijado en el resto de números de experimentos. Esto, creo que falta un acento también. Creo que quiere decir facsimile. De vida restaurado. Solo en proximidad directa a Baco. Otra vez. Maldito Baco ha vuelto a vacío. No hay más vías de investigación. No hay vuelta atrás. Querida... ¿Luey? Querida alguien. Perdóname, llegué demasiado tarde. Maldito Baco. Todo cuadra. Baco es el que... El que ha tramado todo esto. Ya lo sabía yo. Tú eres algo. No sé si hemos probado a usar la visión aquí. Baco es el jefe final. Llegamos a ese punto en el que parece que estás progresando. Pero luego te quedas atascado. Y ya no sabes cómo continuar. Fusibles. ¿Alguno de estos cajones? Nada. Digo yo que los recambios estarán cerca del sitio. No. Si yo fuera un fusible, ¿dónde me escondería? ¿Por aquí? La bola misteriosa no tendrá nada más. Aunque el bicho de ahí dentro se ha parado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso? No, eso es una jeringuilla. Con lo bien que íbamos. Siempre lo que más me cuesta los puzzles, más o menos, los puedo encontrar medio de la lógica. Encontrar las cosas, eso ya es otra historia. Nunca encuentro las cosas de encontrar. No. Eso es un tubo. Digo, como esté ahí arriba todo este tiempo mirándome a la cara. Tienes Satanás. Hagamos una ouija. ¿Has encontrado un fusible por ahí? No, ok. ¿Puedo hacer la visión sexual con...? No. Oye. Ah, claro. No podemos mirar aquí porque nos falta la batería, claro. ¿Dónde pijo guardará los fusibles esta gente? En este cajón. En ese cajón seguro. ¿Cómo accedemos a ese cajón? Esa es otra. Alguno de estos ungüentos no me sirve para nada, ¿no? Y aquí... A ver, el bicho va a ser el bicho de la caja. El que tengamos que poner ahí. Pero el bicho de la caja no puedo cogerlo. ¿Verdad? Y todavía no sabemos el significado de la llave misteriosa. Y sigo sin poder mirar aquí arriba. Eso es otro proyector. Maldito vaco. Me debes una. ¿Cómo te pillé? ¿Dónde tienes tus fusibles? Triángulo. Esto del triángulo será relevante en algún momento. Tío, las partes oscuras están tan oscuras. Definitivamente no puede haber nada ahí. Es algo... Es alguna cosa que la que... Tengo que interactuar y no he encontrado la forma de interactuar. O eso... O en el 2... Me falta algo por hacer. Gira. Siempre es... Hay que darle algún botón a alguna cosa que no has visto. Esto está leído. Por cierto, ¿he perdido el destornillador? No hay nada más que desatornillar. Falta una parte de la placa. Con el libro sigo sin poder interactuar. Esto de aquí... Algo va a aparecer, pero no puedo hacer ahora mismo nada. ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Nada. Otra placa que no es nada. Cualquier remache me parece que puede ser algo. Yo creo que con este cajón, salvo por eso, hemos terminado. ¿Qué es? Esto está bloqueado, no puedo usarlo. Aquí no hay nada más. La mano, me extraña no poder interactuar con ella. El libro este, que está en una zona así tan... Llamativa en el medio, no puedo interactuar con él. ¡Dios! Estoy a punto de rendirme one more time. Pero seguro... No hemos visto todavía nunca las pistas. ¿Qué calidad tienen las pistas de este juego? A lo mejor sería un buen momento para descubrirlo. Pero como sean... Como, eh, necesitarías cargar la pila. O algo así. Me voy a cabrear. Tendré que sustituir el fusible roto. Ya me dirás con qué. No hay nada por aquí. Me extraña no poder poner la cámara más abajo. No poder mirar aquí abajo. No poder acercar la vista a nada más. Por aquí hay mucho material eléctrico. Pensarías que podría estar por aquí. El fusible. Y aquí hay todas estas cajoneras. Lo mismo. No puedo darle. Un hueco de conexiones eléctricas. No, sí. La pila sé que va ahí. Puedo volver a mirar a través del visor. Interesantemente. Aunque no puedo cambiar. La vista. Si creas una pieza. Con el sitio de los símbolos. ¿Cómo? Estos son números. No entiendo lo de crear una pieza. Números. Esto no sirvió para otro puzzle. Excepto el triángulo. Que seguimos sin saber qué es. Y la visión de Satanás no me dice nada. Satanás hace tiempo que no nos ayuda. Me refiero a las formas. No sé dónde dices. La caja la he mirado muy poco. A lo mejor hay algo más en la caja. ¿Qué es esto? Ah, no. Aquí es donde estaba la llave que usamos. Hablando de llave. Me sigue faltando. Una llave. Hay que poner luego eventualmente aquí. Aquí no hay nada que me chive. La manivela no me dejan moverla. Porque estamos en el sitio correcto. Esto de aquí no son huecos para tornillos. Donde estoy esperando el lado contrario. Piensa que hay 10 segundos a lo mejor de retardo en el chat. Cuando quieres decirme ahí donde estás. O ahí donde estabas. Ha pasado un tiempo y ya no sé dónde era. A ver, pero aquí. Si te refieres a la ouija esta misteriosa. Aquí los símbolos lo que hacen es mostrarme números que cada número es un símbolo. Que eso lo usamos por un puzzle antes. Y aquí no hay ningún símbolo. No tendría mucho sentido. Claro, que a veces no tienen sentido las cosas aquí. Dios, en los bichos. Algo en los bichos. Me faltan un par de... Me faltan tres bichos. Aunque uno está en la... A esto ya interactuamos con ello. En los bichos no he mirado mucho. Ciervo volante. Faltan espécimenes y aquí no me dice cuáles son. Y estos no los puedo cambiar de sitio. De nuevo, muchos cajones que no me dejen interactuar hoy con ellos porque sí. Y aquí hay una etiqueta que parece fuera de lugar, pero no está fuera de lugar. No me deja cogerla ni hacer nada con ella. No lo entiendo. No lo entiendo. Y el uno y el dos lo hemos usado ya. ¿La lámpara? ¿La lámpara? No. 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 estoy haciendo aventura point a click intentar hacer click en todo a ver si ocurre algo y a ver si poniendo la visión también ocurre algo pero no, no cambia eso nada dos son simplemente los ganchos que había me cago en su puta calavera el efecto mechero cuando hay un círculo y tiene como cosas es que puedes interactuar una placa rota, que cosas sabía yo wow, maldita aquí arriba no se puede interactuar con vosotros no, no nunca veo esas cosas no tengo que atornillarlo, bueno, tú sabrás ahora sí, hágase la luz uy, todo para llenar una batería de esas que no creo que tengan mucha capacidad son así rudimentarias ¿dónde estábamos? aquí estábamos por favor, cuéntame tus secretos uy, mira como se mueve el bracito qué diversión ¿esperarías con la cámara que te están poniendo que se fuera a abrir algo? ¿pero a lo mejor la mano ha despertado? ¿no? ¿perdona? no se tendría que abrir esto tío la cámara ha puesto como que se fuera a abrir esto he usado la visión mística ah, pero a lo mejor amigo ah, son símbolos el símbolo del cero y el símbolo de no sé lo que es entendido clarísimo un bicho escarabajo verde común pero aquí hay más cosas ah, es un fotograma, nada los dos triángulos y el cero ¿qué significa eso? no me acuerdo los dos triángulos son 60 bicho me faltan dos bichos me faltan dos bichos y el hecho de que conozco un número que no me sirve para nada a ver vamos a poner esto bien 60 uuuh magia 60 buen trabajo equipo no lo sé el número es correcto, ¿no? hay algún otro sitio donde podamos poner un número o me he dejado más tarros sin abrir porque esa es otra posibilidad mete la mano en la tónica esta seguro que hay más cosas de 0 a 9 pone el número 5 no es el 5 es un 6 ¿verdad? tengo que darle a algo después de interactuar aquí falta una pieza que esa es otra falta una de las clavijas a lo mejor tengo que hacer algo este símbolo que es un 6 clic clic hacer algo aquí ¿qué falta ahí? creo que tengo que hacer 6 y darle aquí y luego poner el 0 y darle ahí pero claro me falta un me falta una cosa aún me falta algo buscar tarros por ahí con los que interactuar desenroscar todas las tapas de todo lo que veáis ¿qué me falta? cuando complete los bichos seguramente se abra esto desenrosca tarros por Dios desenrosca no me lo puedo creer ¿qué me falta? salvo que pueda interactuar con esto que sea abierto pero no el 0 es el 0 que le he puesto yo ¿no? no hay ningún otro símbolo que sea parecido siquiera a los que voy a usar la pista tengo que usarla no puedo no sé qué me falta salvo que pueda interactuar con la mesa en sí misma de alguna forma que no haya visto esto de aquí pero aquí habrá que poner algo no puedo hacer nada ¿y en estos huecos misteriosos? tampoco tío me rindo no no veo nada fuera de lugar ya y mira que me costó ver eso tiene que ser algo del estilo por favor ¿cuál es la pista? he puesto el monóculo en todas partes lo juro ¿dónde? si uso el monóculo hay una muesca extraña en el armario en el tarro pero el tarro ya lo he abierto ¿no es el tarro de lo que estamos hablando? es otro armario la pista fue la tapa la tapa ya la he hecho juraría que he usado la vista esta en todas partes pero a lo mejor hay algo más define armario porque armario yo defino ¡eh! hijo de la grandísima hay una flecha para abajo aquí en el cajón del armario ¿pero en cuál? ¿en el 1 o en el 2? voy a suponer que es en el 2 no te cierres ¿ah? ¿será que hay algo en el fondo de uno de esos cajones del armario? al costado no hay nada estamos locos estoy mirando ¿cuándo? ¿desde cuándo puedo dar la vuelta para abajo? nunca he podido dar la vuelta para abajo ¡oh! secretos y mentiras ya tengo los bichos ábreme madre que le echo interesante la clavija es igual que la primera ¡oh! 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 ¡qué turbio! se pueden crear combinaciones de texturas extrañas a ver si adivino lo que va a crear cuando ponemos una aquí que será la primera seguramente y otra aquí ¡ah! pues no pensaba que iba a formar ¿sabes qué? el dibujito ese del el dibujito que nos lleva persiguiendo todo el rato el jugo este una llave con forma particular ¿cómo de particular? esta forma no sé si la puedo hacer en la cerradura ¿y si los pones al revés? ¡ah! ya da igual luego así que puedo nada ignorarme flecha para arriba gracias un bicho y nada más y ahora que continúo el festival de luces y sonido pero no hay ningún haz de luz que venga hacia aquí reorientar el láser es una posibilidad aunque en otras ocasiones no me dejaban ahora así vale 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 ¿dónde estamos? ahí estamos una lente parece que encaja en mi monóculo bestia la porra eso sí que no me lo esperaba más invocaciones de satanás más misteriosos con el monóculo pero antes eh mira acentos qué concepto diría sé que mi destino es el de estar siempre encaramado a la espalda de hombres más grandes el trabajo que ha hecho Monfao de nuevo no se dice así el nombre pero me da igual Monfao con aquí hace del mío una cosa de niños pero al menos nunca pudo descubrir el secreto final de las puertas como yo llevaba la llave consigo todo el tiempo y jamás he dado cuenta el alma es la raíz del vaco el vaco pero pone vacío ¿qué es esto? el alma es la raíz del vaco se limita a un sencillo trueque la mía por la de ella la de ella por la tuya el corazón es la sede del alma sigue tu viaje y no mires atrás nos van a sacrificar da igual lo que veas jamás mires atrás está detrás mío ¿a que sí? ¡guau! no vale ajá con que la hipotenusa te lo iba a decir que por cierto el de la derecha guay no puedo hacer nada a al cubo más b al cubo es igual a a más b eso es una r no sé qué a al cubo menos ab más b esto esto no debería ser multiplicado o no me acuerdo no sé qué menos el coseno de la tangente de tu padre ok a lo que íbamos ¡uh! anda mira podemos ver las cositas que estaban escritas en las zonas oscuras que tampoco esto es lo mismo que pone en esta pared ¿no? sí ¡ah! mira espérate un momento la cosa va cambiando por un lado ángulos de refracción bla 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 ahí hay algo dibujado es decoración dame un segundo que te recuerdo te resuelvo la ecuación por un lado nos dicen que esto de aquí a la derecha es algo y tres puntos tres puntos espera un momento tres puntos es esto ¡ah! ahora entiendo vale 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 ya lo he entendido eso se puede mover no me he dado cuenta que se podía mover la trifuerza es un punto me faltan los dos puntos aunque al final lo puedo hacer como siempre por descarte ¿dónde están los dos puntos? ¿puedo mirar en las paredes ahora que estoy en esta visión? no me parece que lo voy a resolver como hago siempre me falta una respuesta da igual el caso es probar ¿dónde está el de los dos puntos? macho ¿cómo puedo perderme siempre esas cosas? me falta un dibujo pero bueno me da igual un punto a la trifuerza y el otro uy aquí ¡yujú! al contrario vale un delicioso corazón muy rico ups no tenía que haber puesto esta visión ey satanás vamos a invocar estamos construyendo un cuerpo la caja la caja dame el cristal dame cogelo antes ¿qué te he dicho? no puedo poner 60 me falta el 0 aleja o acerca la cámara está claro que el verde es uno de los números el rojo es otro de los números pero estoy atascado en esta visión no ya he entendido he entendido el puzzle se mueve tengo que hacer el símbolo de siempre vale por curiosidad ¿qué número estamos haciendo? este es el 3 y este creo que era el 6 no no era el 6 era el 4 el 2 seguro que no es porque se parece a un 2 y no era ese número creo que es 43 o algo así hemos liberado a Cthulhu esta vez para que le haga la contra a Satanás puede van a hacer un combate a muerte qué gráficos oye la resolución como se nota no no somos libres míalo ahora es Cthulhu oye no estábamos atrapados en el infierno en el primer juego como hemos escapado da igual has completado The Room tú muchos se han quedado a las puertas solo tiene que usar una pista tío por el cajón que tenía cosas escondidas por debajo yo todo el rato intentando girar la cámara por debajo de las cosas y no podía pero luego cuando me dan la pista sí tío esto es una conspiración ay dios profesor de no sé qué no he leído nada gracias por jugar etc guay vale en el tercero no sé a quién invocaremos nos vamos a quedar sin demonios para invocar en el infierno maravilloso en otra ocasión jugaré al tercero y al cuarto pero esta vez sí que dejaré un poco de espacio estoy un poco saturado de puzles estos el tercero eh Cazulu desbloqueado sí tenemos que hacernos con todos oye como los Pokémon dejaré ya digo un poquito de tiempo antes de jugar al tercero porque es mucho muy seguido y son un poco cansados sobre todo porque cuando te quedas atascado no encuentro no sé qué y es que no sé dónde está y no hay forma de que lo encuentre y es lo peor pero bueno mañana haremos otra cosa vamos a continuar de todas formas que quiero jugar al Rindy Heaven Fever hoy así que dejadme que cambiemos de juego se acabó con el Room 2 y el próximo día el Room 3 pero más adelante así que eso hasta luego adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video.